¿Y tú qué pedirás? Señora Gumus, le recomiendo el pescado. En especial, la trucha. ¿Qué le parece? Bien, claro. Perfecto. Ya basta. Por favor. No puedo. Tú eres lo más importante. Ahora llévale esto. Quiero hacer un brindis por la señora Gumus que se ha unido al equipo. Felicitaciones, señora Gumus. Gracias, muchas gracias. Salud. Agradecería que no se tardara mucho, por favor. Sí, señor. Gracias. Gracias. Agradecer. ¡Gracias!